Yo quiero vivir la vida sin tu amor No quiero estar un segundo más sin ti No quiero perderme en esta oscuridad Necesito tu menos No quiero pensar que la vida se me va No quiero perderte por mi debilidad Deseo entregarme completamente a ti Necesito tu menos Toma mi ser, toma mi vida Toma mi alma y mi corazón No será mucho, pero lo entrego con amor Toma mi ser, toma mi vida Toma mi alma y mi corazón No será mucho, pero lo entrego con amor No quiero vivir la vida sin tu amor No quiero vivir la vida sin tu amor No quiero estar un segundo más sin ti No quiero perderme en esta oscuridad Necesito tu luz No quiero pensar que la vida se me va No quiero perderte por mi debilidad Deseo entregarme completamente a ti Necesito tu amor Toma mi ser, toma mi vida Toma mi alma y mi corazón No será mucho, pero lo entrego con amor Toma mi ser, toma mi vida Toma mi alma y mi corazón No será mucho, pero lo entrego con amor No será mucho, pero lo entrego con amor Toma mi alma y mi corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no faltó, María dijo que hiciera lo que mandara al Señor. María dijo que hiciera lo que mandara al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Música Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Mi coro. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Y es avivamiento celestial. Música Si, sientes un murmullo muy cerca de ti. Así, es Cristo llegando para recibir tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo sobre el altar. Cristo llegó, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del mar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno del ejército de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Música 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 Cuando el Espíritu toca, la iglesia se alegra. Canta, ríe, alaba y congrega. Enfrenta al infierno y disipa el mar. Música 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 ganan todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cristo morir, Señor, una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados, soy de mi Señor, mi salvador. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Señor, vengo a ofrecerte mi corazón, para que tú estés siempre cerca de mí. Quiero aprender a vivir como tú, haciendo el bien para todos, buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas. Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados, soy de mi Señor, mi salvador. Mi salvador. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, no le permita la paz. Te alabamos, te adoramos, gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las alturas, en la tierra el hombre va Te alabamos, te adoramos, gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Y con el pegajoso sabor, llega la orquesta, de los hermanos A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que muchas almas hay bautizó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que muchas almas hay bautizó Maestro, que lloren esos pejales El saborcito de los hermanos Como dice mi hermano Lenchito Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestes hoy la mía Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestes hoy la mía Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestes hoy la mía Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestes hoy la mía Católico Y Dios le contestó la petición que hacía Y Dios le contestó la petición que hacía Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contesto la petición que hacía Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Dichos el que con vida a Inchachables, camina en la ley del Señor Dichos el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Mostrado en el polvo está mi alma, devuélvame la vida Tu palabra, mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor, porque a través de tu palabra Nos guías y nos inspiras, amarnos como el mar Gracias ¡Suscríbete al canal! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, la cabeza, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros La cadera, la cadera, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros, la cadera, la cadera, bailando La cabeza, la cadera, 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 la cad Hay los caminos que hay en la vida El camino nuestro que va a la bendición 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 Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad no es tan dura Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por completo No sé por completo No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en que voy junto a ti El día en que yo pierda tu amistad No sé por completo El día en que voy junto a ti El día en que voy junto a ti ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!